Tremenda estupidez con la no invitación del rey de España al investigador del rey de Sheinbaum Habían justificado la invitación a Putin diciendo que se invitaba a todos Bueno, a ver, miren, vamos a empezar por allí hoy El problema es ese, que primero se dice, bueno Se invita absolutamente a todos los jefes de Estado Escuchen bien esto Porque en los países como presidencialistas Donde el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado No hay ese problema Pero en los países parlamentarios En los países que utilizan el sistema parlamentario Hay un jefe de gobierno y un jefe de Estado El primer ministro es el jefe de gobierno y el presidente es el jefe de Estado O el rey es el jefe de Estado Esto pasa en todos los países que todavía mantienen la monarquía Cada vez más de emasculada e incapaz de tener ninguna función Más allá de la mera representatividad simbólica Y el rey con menos poder de toda Europa Es Felipe VI El segundo que es casi con la misma falta de poder Es Carlos Augusto de Suecia ¿Qué es Carlos Augusto? No sé Pero que el rey de Suecia pues Que tenía un enorme poder Y se lo quitó también Posteriormente Pero después De que el rey de España dejara de tener poder alguno Porque La transición sobre la herencia de Franco Todavía le dejaba poder al rey Mucho poder Y esto se anuló con la constitución de 78 Donde se establece que la soberanía en España Dimana del pueblo Y lo expresa su soberanía A través de sus instituciones democráticas Y el rey es el símbolo de la unidad de España Y su representante a nivel internacional Es decir, el rey es el jefe de Estado Esta explicación es fundamental Para lo que vamos a hablar ahora ¿Ok? Bien Si vas a invitar a todos los jefes de Estado Pues tienes que invitar al rey de España Porque según la constitución española Efectivamente es el jefe de Estado Si solo vas a invitar a jefes de gobierno Entonces no invitas a ningún jefe de Estado Pero si estás invitando a jefes de Estado Como Putin Bueno En todo este lío hay tres Cosas que a mí me parece que son Están interrelacionadas Pero no van juntas La primera Es por supuesto La carta del observador Al rey de España Del 25 de marzo de 2019 En esa carta López Obrador le pide Al rey de España Que no tiene potestad alguna Para tomar decisiones Independientemente En este país En el que yo vivo Que es España O sea El rey No pinta nada Más que como símbolo Más que como Decoración Prácticamente Y si no hay una república En España Es por qué no hay A hierro A hierro A sus habitantes Que no son los actuales Y se cometieron Todo tipo de atropellos Y por supuesto Extrajeron Enormes cantidades De riquezas De toda lo que es Hoy La América Latina Y buena parte De Estados Unidos Es otro rey Incluso en otra casa Revinente Y es en otro sistema Aquí va a haber Una monarquía absoluta Y esto Es una monarquía Parlamentaria En la que la monarquía Es un jarrón chino Decora Ocupa espacio Y poco más Le exige al rey O le pide al rey No me acuerdo De qué comunidad Que España Pida perdón Por la conquista Y por los 300 años De colonias Subsecuentes El rey No puede ni responder A eso Esto es considerado Una ofensa horrible Pero hay dos problemas Allí Que es muy importante Tener en cuenta Uno Los agravios Históricos No pueden Carecer de fecha De caducidad Ejemplo Si España Tiene que pedir La España De 2019 En este caso Le tiene que pedir Perdón A América Latina O a México Concretamente Por el desembarco Cortés En Veracruz Y todos los horrores Que subsiguieron Que son tremendos Y que nadie Los puede reducir A un mero incidente Como no sea hispanista Y este tipo De neofascistas En ese preciso momento Estamos en 1519 1519 Sí Los aztecas Tenían sus juzgados A los tlaxcatecas A los Huastecos A los Totonacas A los Mixtecos A los Cuales Explotaban Brutalmente Contributos Les exigían Trabajo Gratuito Y además Elegían A sus Ciudadanos A sus Habitantes Para Los Sacrificios Humanos Con los Cuales Los Aztecas Creeían Que lograban Que amaneciera Todos los Días No es Que fueran Un pueblo Cruel Y maligno Es Que tenían La creencia Religiosa Ridícula Pero 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 Firme De que Solo Con Sacrificios Humanos Se podía Conseguir Que todos Los Días Amaneciera Porque Se había Alimentado Al sol Con Sangre Humana Bien Si en ese Mismo Momento Ocurría Eso Tendríamos Que encontrar A los Descendientes De los Aztecas Que ya Tiene Su Chiste Para Que fueran A pedirle Perdón A los Descendientes De Los Caltecas Y Los Hubertocas Y Los Totonacas Y Los No solo Por Los Aztecas Sino Por La Triple Alianza México Tlatelurco Azcapuzalco Si mal No Recuerdo Si Perdón Si Los Detalles No me Acuerdo Porque No Tengo Los Datos Porque No Lo Preparía Si Pero Tendrían No Sería Lógico Eso Pero Espera En La Guerra De Los Pasteles México Le Pagó Una Indemnización Al Ciudadano Francés Que se Quejó Porque Le habían Roto El Escaparate De La Pastelería Cosa Que Usó Francia Como Excelente Pretexto Para Entrar A México Porque Siempre Tuvo Ambiciones Coloniales En La América Latina Entonces Fue La Primera Intervención Francesa La Guerra De Los Pasteles Se Le Pagaron Es Razonable Que La Oradora Haga Otra Cartita Diciéndole A Macron Oye Creo Que El Observador Tampoco Pueda Pedir Que Le Devuelvan California Salvo Que Este Empeñado En Hacer Ridículo Las Fronteras Han Sido Cambiantes Las Atrocidades Han Sido Enormes A Llego De La Historia De Todos Los Países De Todas Las Culturas Y Estamos Apenas Alcanzando Niveles Morales Medianamente Decentes Nadie Se Planteaba Que La Conquista Había Ha sido Hororosa Hasta Mediados Del Siglo XX Antes Era un Hecho Más Como Se conquistaba México Como Se conquistaba Todo Y Se Masacró A Todos La Mayoría De Los Muertos En América Fueron Por Enfermedades Más Que Por Masacre Pero La Masacre Está Allí A La Hora De Morir Te Que Da Un Poco Igual Quien Fue Como Fue Que Que Llegaron Eran Responsables Ya Se Trayendo Tu Enfermedades O Dándote Un Arcabuzazo En Plena Cara No Puedes Llevar Al Límite Las Barbaridades Históricas Pero Hay Otro Detalle Este Es La Portada Del Tratado Definitivo De Paz Y Amistad Entre La República De México Y Su Majestad Católica Tenantel Entonces Ser Isabel Segunda Pero Como Regenta ¿Ok? Y Dice Este Esta Esta Este Tratado En su Introducción Que fue Firmado Por Miguel Santa María Por Parte De México Y José María Caratrava Por Parte De España Dice Que Este Tratado Se Hace Deseando Vivamente Poner Término Al Estado De Incomunicación Y Desaveniencia Que Existió Entre Los Dos Gobiernos De Los Ciudadanos Y Súbditos De Otro País Y Olvidar Para Siempre Las Pasadas Diferencias Y Dicensiones Por Las Cuales Desgraciadamente Han Estado Tanto Tiempo Interrumpidas Las Relaciones De Amistad Y Buena Armonía Entre Ambos Pueblos Aunque Llamados Naturalmente A Llamarse Como Hermanos Por Sus Antiguos Vínculos De Unión De Identidad De Origen Y De Recíprocos De Olvidar Para Siempre Las Pasadas Diferencias Y Dicensiones Y Esto Lo Ratificó El Congreso Mexicano En 1837 Y Se Proclamó Por Ambos Países Al Mismo Tiempo El 4 De Marzo De 1838 El Artículo Segundo De Este Tratado Estipula Habrá Total Olvido De Lo Pasado Y Una Amnistía General Y Completa Para Todos Los Mexicanos Y Españoles Inexcepción Al Google Bien Ese Legítimo Reclamo Histórico Se cometió Una Barbaridad En Determinadas Tierras Por Culpa De Otros Señores Yo Quedé En Medio Porque Soy Y Miren Que Es Incómodo Indígena Mexicano Que Lo Era Mi Abuela Zapoteca Y Español Que Lo Era Mi Abuelo Fortunadamente Mi Abuela Y Mi Abuelo Entendieron Que Mantener Vivos Los Los Desastres O Los Reclamos Históricos Durante Décadas Y Siglos Y Milenios Como Intentan Hacer Algunos Hoy Con Ciertas Zonas Del Mar Del Sur De China Por Ese Estúpido Y Contraproducente Pero Otra Cosa No No Solo Ese Tratado Está En vigor Sino Que En 1948 México Igual Que España Firman Un Tratado En la Constitución De Las Naciones Unidas Acuerdan Conservar Las Fronteras Como Están En ese Momento Es decir Las Fronteras Siempre Van Estar Cambiando Y Siempre Habrá Reclamaciones Por Parte No Es Que Esa Tierra Era Mía Devuelve No Esa No Todos Los Países Tendrán Reclamaciones Territoriales Sobre Sus Vecinos Por Lo Cambiante Que Hace Las Fronteras La España Es Muy Peculiar En ese sentido Es El Estado Nación Cuya Integridad Territorial Se ha Mantenido Es La Más Antigua De Toda Europa Entonces Ya Queda Esto Ya Olvidemos El Pasado Y Miremos Para Adelante Pero En México Y Especialmente Por Parte De Todos Los Gobiernos Del Priísmo Sobre Todo Y Ahora Del Morenismo Que Es El 2.0 El Pelear Las Batallas Del Pasado Incesante Y Eternamente Ha Sido El Gran Pretexto Para No Pelear Las Batallas De Hoy Que Se Pida Perdón López Obrador Su Parte Cántabra Porque Se Presume De Cántabra Estuvo En Pueblo De Su Abuelo Como Estaba Desde Mío Estuvo Encantable Y Presumía Mucho De Su Abuelo Español Vale Que Tu Mita Española Oye Aquí Hubo Un Problema Porque Mira Todos Los Mexicanos Que Tienen A Pedido Español Son Los Descendientes De Los Que Comitieron Las atrocidades Los Que Están Aquí En España No Se Fueron Allá A Comitir atrocidades Ya Bueno Dicho Esto La Carta Era Totalmente Absurda Y No Tenía Posibilidad De Ser Respondida Pero Dice Sheinbaum Que Debido A que No Le Respondieron Por Eso No Ha Invitado El Rey España Que Como Digo Constitucionalmente Es El Jefe De Estado En España Y Por Lo Tanto Según Aquí Ya salimos Del Rollo Histórico Y Vamos Al Rollo Diplomático Según Las Relaciones Diplomáticas Establecidas Entre México Y España Ambos Países Reconocen La Forma De Gobierno Que Se Ha Dado El Otro De Desguste O No España Es Parlamentaria México Es Presidencialista Son Regímenes Distintos Pero Se Respetan Y Si La Ley En México Dice Que El Presidente Es Jefe Del Estado O Lo Quieres Invitar A Comerte Unas Galletitas Con Té Al Que Invitas Es Presidente De La República Y Si Quieres Invitar A Jefe De Estado A Tu Baile En México Tienes Que Invitar Al Rey El Rey Ha sido Reconocido Como Jefe De Estado Por México Durante Los Últimos 200 Años Todavía Hace Algunos Años No Tantos No Más De Ocho Ocho Nueve Años Estuvo Felipe VI De Visita De Estado En México ¿Por Que De Visita Estado Porque Asentio De Estado España Si Tienes Relaciones Con Un País No Lo Puedes Insultar Despreciando A Su Jefe De Estado Porque Tu Antecesor Es Un Berrinche Que No Sabía La Historia Tiene Escoyadores Que Lo Asesoran Pero Que Igual Tampoco Saben O Estaban Ese Día De Visita De Trabajo En Una Cantina Y Entonces No Le Dijeron Que Existía El Tratado Este ¿Ok? Y Entonces A Tampoco Le Dijeron Que Existía Este Tratado Ni Que Existía El Tratado Ni Que Existían Las Relaciones Diplomáticas Con España Ni Que Existía La Carta Fundacional De Las Naciones Unidas Y Entonces Ella Se Hace el Ridículo De No Invitar A Felipe VI Desde El Punto De Vista Del Derecho Internacional Esto Tiene La Siguiente Gravedad Yo Soy Inglaterra Y Tengo Tratados Internacionales Con México Tengo Ahora Motivos Para Estar Un Poquito Más Preocupado De Que A México Se Le O Se Ya No Me Me Gustó Ahora Te Subo La Apuesta Ya Acabó La Partida Ya Guardaron Las Barajas Y Todo Te Subo La Apuesta O Bolivia O Argentina O Tuvalu O Todo País Que Tenga Tratados Internacionales Con México O Toda Organización Mundial De La Salud La O Naciones Unidas La OSD Todos Los Que Tienen Tratados Con México Están Un Poquito Más Preocupados Hoy Porque México Se Ha Pasado Por El Forro De Aquellos Un Tratado Internacional Que Tiene Validez Desde Hace Casi 200 Años Ese Es El Tema De Derecho Internacional Y El Tercer Tema El Tercer Tema Que Implica Esto El Partido Socialista Ha Expresado Su Disconformidad El Partido Socialista Como Partido Gobernante Ha Expresado Su Inconformidad Y Su Tristeza Por La Actitud De México Y Ha Decidido Que El Jefe Es Presidente De Gobierno Pedro Sánchez No Asista A Toma De Posición De Carlos E Pero ¿Cómo? Los Socialistas Están Defendiendo La Corona No Mira Cuando uno Gobierna Jura Promete Se compromete Ante La Ciudadanía A Respetar Las Leyes Empezando Por La Constitución Y Tirando Para Abajo Hasta Las Ordenanzas Municipales Si El Que Seas Presidente De Gobierno En España O En Francia O Alemania O Desea El Presidente De Gobierno De España Equivale El Primer Ministro Alemán No Te Da Potestad Para Violar Las Leyes No Puedes Hacer Como López Obrado Y Decir A Mi No Me Vengan Con Que La Ley Es La Ley Imagínense No Tú No Puedes Hacer Eso No Está Bien Visto Entonces Tú Tienes La Responsabilidad De Mantener La Legalidad Como Está Y Estando La Legalidad Como Está El Jefe De Estado Es El Rey Te Guste O No A mí No Me Me gusta Pero Cuando Tienes Una Ley Que No Te Gusta Una Forma De Abordarlos Como El Abordador Sobrador Que es Infligiendo Las Leyes Alterando La Normativa O Haciendo Caso Omiso De ellas En los Países Democráticos Lo que Se trata De Hacer La Forma De Abordar Una Injusta O Una Disposición Inadecuada En una Constitución Etcétera 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 Pues Es Cambiar La Ley Y Para Eso Tienes La Soberanía Del Pueblo Depositada En Los Señores Que Han Elegido Como Sus Entonces El Partido Socialista Estando En el Gobierno No Se Puede Dar El Ojo De decir Pues Naval Sobrilla Porque Estaría Yo Yendo En Contra De La Disposición Constitucional Que Establece Que El Representante Para Los Asuntos Internacionales De España Es El Rey Te Guste O El Rey O La Idea Misma De La Monarquía Bueno Todo esto Se reúne Se resume En el hecho De que Parece muy fácil Desde fuera El Resolver Esta situación Pero desde dentro Y en la situación De gobierno Y en la situación De derecho internacional Y en la situación De Lógica De relaciones Entre países No lo es Y quien ha hecho mal Desafortunadamente Es el gobierno mexicano Desde el primer momento Desde la carta De 2019 Hasta hoy Ahora Cuando prefieres a Putin Que Hace cosas A un rey Que no hace nada Que no hace nada Es un símbolo Nuevamente Es como la bandera O El escudo Estás dando Una mala imagen Internacional Y al infringir Un tratado Hasta ahí Hasta ahí Lo puedo dejar Yo preferiría Que las cosas Fueran absolutamente Distintas Pero La realidad La realidad Les guste O no a muchos Es que efectivamente Ha cometido un error El gobierno mexicano Y lo sigue cometiendo Y en manos De Claudia Sheinbaum Que aunque no sabemos Qué va a hacer Sabemos al menos Lo que pensaba Con el fímero De comité Estudiantil Universitario Con su ex marido El corruptazo Carlos Imás Corruptazo Del gobierno Del observador En la ciudad De México Y que bueno Ahora ya Ya salió De la cárcel Ya está libre Ya el gobierno Lo está publicando Sus libros Con dinero De todos El futuro No es muy luminoso Hablaban que un diputado Español Si irá Y que este pide Disculpas De México Que pida La que quiera Van tres diputados Españoles Va un diputado De Sumar Que es el antiguo Partido Comunista Que luego está Integrado en Izquierda Unida Y que ahora Está todos Metidos en Sumar Porque los coptó Brillantemente La lideresa Que Pablo Pablo Iglesias Había elegido Para encabezar Las grandes Alianzas De Podemos Y le levantó La cesta De los dineros Y lo dejó En las puras definiciones Es fantástica Es peligrosísima La mujer Pero Va uno de Sumar Va uno de Bildu Que es el brazo político Del independentismo Vasco de Izquierda Relacionado estrechamente Con ETA Pero no Bildu no es ETA Aunque tiene Tarras metidos allí Y su jefe Es un antiguo Secuestrador de ETA Pero no diré Que es Bildu es ETA Y luego Viene otro De Podemos Lógicamente Pues ahí están Todos los amigos De Podemos Porque no va a ir Uno de Podemos Van tres diputados Españoles Que pidan Todo el perdón Que quieran Va a cambiar Eso algo No Le sirve Eso de algo A México Pero a mí Eso le sirve A Claudia Para darse Un poco más De caché Para ver si adquiere Algo de personalidad Pero fundamentalmente Lo que están haciendo Es ir En contra del gobierno Español Lo curioso es que Sumar está en el gobierno Pero está igual Como antes Pues estaba Podemos Y sauteaba El gobierno español Y su antimonarquismo Que yo lo entiendo Y lo apoyo Pero no lo No lo considero Uno de los Diez Cosas más importantes En la España actual No creo que sea Uno de los problemas Más apremiantes Para la ciudadanía Entonces Ya lo dije En mi libro En mi vídeo Sobre monarquía Por cierto Entonces Pues así estamos Y que vayan Que vayan Y que pidan mucho perdón Y que Claudia Se sienta muy bien Y que ellos sientan Que hicieron muy bien Y va a cambiar Eso la realidad No Todo es teatro Todo es estética Y muy poca ética Por cierto Yo pediría A todos los mandatarios Que se hicieran Un test genético Ya si tienen Genes de conquistadores Españoles Que se pidan perdón A ellos mismos Si Es que A ver Fíjate Curiosamente Yo no tengo Genes de conquistadores Españoles Porque mi abuelo Llegó a México En 1890 Pero la mayoría De los que se quejan Sus abuelos Llegaron mucho antes O están allí Desde siempre No está gente Que me dice No porque vinieron Y nos conquistaron ¿Cómo te llamas? Díaz González Vinieron a conquistar Tus ancestros Fuiste tú No, no fuiste tú Tú no eres heredero De las culpas De nadie La idea De que las culpas Se heredan Es bíblica Los pecados De los padres Se visitarán Sobre los hijos Hasta la séptima generación Es horroroso aquello ¿Cómo puedes creerlo? Yo no tengo la culpa De ningún ancestro mío Que haya cometido atrocidades Y estoy seguro Que alguno lo hizo Porque vivieron En tiempos brutales El rey de España No puede pedir perdón Porque no está Entre sus potestades Entre las potestades Que le otorgan Las leyes de España No te das cuenta Que el observador Tiene Hoy Infinitamente más poder Que el rey de España Puede decir Cualquier estupidez De hecho Ha dicho Cualquier estupidez En numerosísimas ocasiones Con absoluta impunidad Porque no se ajusta A las leyes Frase de él es A mí no me vengan Con que la ley Es la ley López Obrador Es un Absoluto Sátrapa Puede decir Lo que sea Es muy difícil Que te entre en la cabeza Que eso no lo puede hacer Un rey En una monarquía Constitucional De verdad Crees que Ajustarse a sus leyes El rey no habla En general No habla Y no opina Sobre asuntos De política Representa España internacionalmente Pero no opina No está facultado Por las leyes Para opinar Si la conquista Fue buena o mala Probablemente piensa Que no fue tan mala Que exageran algunos Como piensan Los hispanistas Pero Lo que él piensa No está Para decirlo No está entre Sus atribuciones Y No creo que sea Tan difícil De verdad